¡Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana! Calzada Ruzbel, a esta hora del día, nosotros compartiendo esta mañana con ustedes 6 con 46 minutos. Gracias por estar del otro lado, así nosotros estamos viviendo esta jornada. Guatemala ya en movimiento, ya vemos un poquito de congestionamiento en la calzada Ruzbel, la ruta hacia el obelisco. Si quieres salir hacia el occidente, completamente libre. Esta es la mañana de este lunes, levántese con ganas, agradezca los lunes, por favor. Pues significa que tenemos la oportunidad de salir a trabajar, llevar a los niños a estudiar. Y eso son realmente bendiciones que hay que agradecer todos los días. Ahí tenemos también la información climática para que se vaya preparando en la ciudad capital. Continúa el intenso calor, sobre todo al mediodía. Ahí estamos observando cómo está el panorama. Y usted tiene ya un panorama también completo, valga la redundancia, de qué puede pasar hoy con las temperaturas, de lo que puede llegar a ocurrir justamente con el clima el resto de la jornada, para que usted lo tome en cuenta. 6 de la mañana, 47 minutos. Los títulos de la información más relevante de este día, segundo avance informativo. Se los presentamos a continuación. Bueno, la información a esta hora de la mañana capturan, como estamos viendo, la encuesta. Antes de hablar, que aparece esta mañana en la portada de Prensa Libre, Valdizón baja 24.9, empatan Morales y Torres. En instantes, más detalles de la encuesta libre. En otras noticias. Capturan a 14 personas con arbas, dinero y droga. Dentro de los detenidos se encuentran ocho agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades aún investigan si se trata de un tumbe de droga o los agentes resguardaban a los supuestos traficantes. Un nuevo revés sufre la vicepresidenta Valdetti, luego que se le denegara una solicitud de amparo provisional con el que buscaba dejar sin efecto la inmovilización de varias de sus propiedades que aún están bajo investigación. Es así como el arzobispo de Guatemala, Óscar Julio Vian, hace un llamado a los funcionarios y contratistas del Estado señalados de actos de corrupción para que devuelvan lo que han saqueado de las arcas del Estado. Y hay convulsión social, de acuerdo a la información, por lo que el país vive de hace semanas ante los escándalos de corrupción motivado por un grupo de religiosos a elevar plegarias por la nación en el movimiento Orawate. Con vuelos en las alturas, el palo volador, habitantes de Quiché le dan la bienvenida a la época de feria. Volvieron bufas, burlonas, satíricas, las inolvidables, no, la huelga de dolores. Bueno, inolvidables, en un ratito nada más. Y ahora hay que seguir con algunos otros temas. Por supuesto, a esta hora el tránsito es noticia 6.49. Seguimos en un ratito nada más analizando lo que trae la encuesta de Prensa Libre esta mañana. Mientras tanto Lorraine nos comenta las condiciones de nuestras calles. Adelante. Así es, compañeros. Les comentamos cómo se encuentra el panorama en los distintos puntos de nuestra ciudad capital. Les ponemos en pantalla entonces estas cámaras que están muy bien ubicadas y nos muestran cómo se encuentran estos lugares. Vista hermosa zona 15, periférico 26 calle de la zona 7. Preste atención, campesinos de San José La Máquina bloquean la ruta al Pacífico sobre el kilómetro 178 rumbo al Zarco y Puente Castillo Armas para que usted lo tenga en consideración. Continuamos este recorrido conociendo cómo se encuentran distintas zonas, distintos puntos de nuestra ciudad. 15 avenida y quinta calle de la zona 6, bastante congestionados. Sexta avenida y 24 calle de la zona 4, también un área bastante comercial. Se encuentra con mucha afluencia vehicular. Boulevard El Frutal se mantiene con poca presencia de vehículos. Carrillo irreversible habilitado en el sector de ruta a Villa Nueva. Finalizamos este recorrido conociendo cómo se encuentra la calzada Roosevelt frente al centro comercial Tical Futura, donde nosotros nos damos a la tarea de informarle, de proporcionarle a usted toda la información. Ponemos en pantalla entonces ya la calzada Roosevelt, donde podemos observar que la carga vehicular es bastante amplia. Se encuentra muy congestionado a esta hora de la mañana cuando son a 6 con 50 minutos. El carrillo irreversible se encuentra habilitado desde muy tempranas horas también para que usted lo utilice como una nueva alternativa. va a llegar posiblemente con unos minutos de anticipación a su hogar. Condiciones del tránsito que le presentamos aquí en BLM Noticias 6 con 50 minutos. Continuamos con más. Bueno, gracias por la información y Alberto Cardona está en las calles. Nuevamente con él, muy temprano, 7 minutos para las 7 de la mañana. Vamos. Vamos con Alberto. Adelante Alberto, te escuchamos, buen día. ¿En dónde estamos ubicados y qué es lo que está sucediendo en Guatemala? Como siempre, Alberto tiene cobertura de estos hechos importantes que suceden desde muy temprano. El deporte informativo, muy tempranito como siempre, te escuchamos. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días. Tenemos importante información de último minuto. A las 6 de la mañana el Ministerio Público nos está informando que han ingresado a 40 viviendas, en 40 allanamientos, donde se busca capturar a por lo menos 30 personas involucradas. Escuche usted, a una banda dedicada al robo de vehículos, que tiene como su punto de origen en la antigua Guatemala. Preliminarmente se nos informa que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ha ingresado al inmueble ubicado en la 11 calle, con el numeral 9-47 del resarcimiento Valle Alegre de la zona 5 de Vía Nueva, donde se ha capturado a una persona. También se informa que en la 11 calle H, 25-38 de la colonia Paraíso, en la zona 18, también se ha capturado a una segunda persona. También se informa que se ha ingresado al sector conocido como la aldea Pamoca, en San Raimundo, donde se tiene rodeada una vivienda, donde aparentemente se encuentra el líder de esta banda. También se nos está informando, escuchen ustedes, que dentro de las personas que se encuentran involucradas en esta peligrosa banda dedicada al robo de vehículos y trasladados hacia el extranjero, también se encuentran involucrados agentes de la Policía Nacional Civil. En estos precisos instantes se está capturando al subcomisario de la Comisaría 14, Maynor López Méndez, quien estaría sindicado por los delitos de cohecho pasivo. Este subcomisario está siendo detenido por las autoridades de la Policía Nacional Civil y las autoridades del Ministerio Público. Todas las personas que están siendo detenidas serán trasladadas lo antes posible hacia los tribunales correspondientes. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información y ahora sí nos vamos a ir rápidamente con Prensa Libre. Algunos otros datos interesantes, vemos su portada y algunas páginas del interior. Prensa Libre otra vez, por supuesto lo que estaban esperando muchos, la encuesta libre 2015. Valizón baja a 24.9%, empatan Morales y Torres 16.2% para Sandra Torres 14.7%. Recordamos que esta encuesta realizada por ProDatos fue entre el 27 de julio y el 2 de agosto y tiene un margen de error de menos más 2.8%. Sumar o restar a cada candidato este porcentaje de margen de error para tener también, como se podría, mover esta encuesta. Vamos ahora con otros datos en el interior de Prensa Libre. Ahí está alguna de las noticias que dicen esta mañana. Punteros son mal vistos. Valdizón y Torres con menos opinión positiva dentro de la población. Morales es el mejor calificado, pero poco conocido en la provincia. La opinión positiva que la población en general tiene de los candidatos presidenciales Manuel Valdizón y Sandra Torres son de 59 y 57% respectivamente. Las más bajas de los seis candidatos punteros en la encuesta. Ahí vemos las preguntas que hacían dependiendo de los candidatos. La fuerza competitiva de los aspirantes de la presidencia. La encuesta midió las áreas de oportunidad y el riesgo de estos candidatos punteros. Más noticias a esta hora de la mañana tenemos para ustedes y esto tiene que ver con lo siguiente. Damos vuelta de página y es la información que vamos a mostrarles a continuación. Bueno, ahí están justamente las propuestas de acuerdo a los partidos políticos, pero vamos a seguir analizando parte de lo que nos trae esta mañana Prensa Libre. Fortalezas y debilidades, dice lo siguiente, en el caso de Valdizón, áreas fuertes, 32.2% en el área rural, 29.5% en los jóvenes, áreas débiles capital con el 13.5% nada más de intención de votos. Para Jimmy Morales, áreas fuertes urbanas, 24.9%, áreas débiles la rural, 7.3% y adultos de 35% más 11.8%. Para Sandra Torres, áreas fuertes rural y las mujeres, y las áreas débiles la capital y la clase media. Mientras tanto, seguimos analizando parte de esta encuesta esta mañana, como lo decíamos, y ahí lo trae en la portada, Valdizón baja, 24.9%, Morales con 16.2%, Sandra Torres con 14.7%. Empatan Morales y Torres, recordando el margen de error de esta encuesta realizada por ProDatos. Siguiente fotografía, Valdizón baja, Morales y Torres, impulso por entrar en la segura segunda vuelta. Ahí tiene usted cómo se da todo este recorrido para que vaya analizando desde la anterior encuesta realizada en abril y esta que se realiza en el mes de agosto. Algunos candidatos no tienen parámetro de comparación en el caso de Morales, que aparece por primera vez en esta encuesta con 16.2%. ¿Cómo sigue esta lista con otros candidatos? Pues ahí lo estamos viendo a continuación. Sigue Lizardo Sosa, Mario David García, Mario Estrada, Juan Gutiérrez, Sandoval, Llamatey, Pérez, López y García. Y algunos han mostrado un descenso, de acuerdo a esta encuesta de ProDatos, con una muestra en 1.201 entrevistas, con un nivel de confianza del 95% entre guatemaltecos, hombres y mujeres de 18 años, residentes en áreas urbanas y rurales del país. Otro de los datos que aparecen también esta mañana, la intención de voto por área. Esto va a ser interesante analizarlo. De ahí sacaron las debilidades y las fortalezas de los tres candidatos que están punteando esta encuesta. Y aquí se mide lo que ocurre en el área rural, en el interior urbano y en el área metropolitana. Y después de esto también se toma en cuenta esta realidad de las noticias que, por supuesto, marcan lo que ha ocurrido con Manuel Valdizón en algunas áreas específicas. Esto es lo que nos presenta esta edición de Prensa Libre. Y lo último, ¿qué pasaría en una segunda vuelta electoral? Si fuera entre Valdizón versus Morales, se daría un empate. ¿Por qué le decimos esto? Porque al haber un margen de error de más o menos 2.8, tanto para ese 35.4 de Manuel Valdizón o ese 37.2 de Jimmy Morales, hay que sumarles o restarles 2.8 para tener una idea de cómo podría llegar a moverse este resultado, recordando que esta es una fotografía que responde al periodo exacto cuando se realizó esta encuesta. En esta época, en esta fecha de tiempo, que reiteramos, de acuerdo a la información, fue realizada en esta fecha específica, 27 de julio al 2 de agosto. En el caso que fuera Valdizón y Sandra Torres, aquí tenemos 34.6 para líder, 26.8 para Sandra Torres, tomando en cuenta también ese margen del 2.8 para arriba o para abajo, que obviamente no le alcanzaría a Sandra Torres, pero que podría favorecer a Manuel Valdizón. Esto es lo que trae la encuesta esta mañana. Usted la puede encontrar en Prensa Libre, donde hay muchos detalles, pero en los próximos días van a seguir apareciendo algunos otros temas interesantes también. Tenemos que seguir analizando otros temas importantes siempre de la realidad nacional. Tenemos más información de Guatemala. Y es que en firme está la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre la sanción económica de 100.000 dólares al partido del presidencial Emanuel Valdizón, esto por excederse en el gasto de campaña. El Partido Rojo tiene prohibido promocionarse en medios de comunicación y realizar también mitines. Por unanimidad, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral determinó imponer una sanción de 100.000 dólares, es decir, cerca de 760.000 quetzales al partido líder por haber superado el techo de la campaña electoral un mes antes de las elecciones. De acuerdo al reporte de la auditoría electoral, a julio el Partido Rojo habría gastado 53.5 millones de quetzales, cuando el techo límite de gasto era de 52.4, sobrepasándose cerca de un millón de quetzales. Pero además, la decisión del órgano electoral busca que el partido líder no incurra más en gastos de propaganda política, por lo que la resolución será remitida a los medios de comunicación en un oficio para que apoyen la medida y detengan la transmisión de propaganda. Minutos después de conocer la sanción económica en la página de Facebook del candidato Manuel Valdizón, fue publicado un comunicado en el que niega que la organización política haya rebasado el techo de campaña, además de manifestar entre líneas estar en desacuerdo con las cifras oficiales del tribunal, las cuales provienen del reporte que los medios de comunicación envían de la contratación de pauta. Sin embargo, y como se esperaba el partido rojo y su vocero, Fridel de León se presentaron al tribunal supremo electoral para impugnar la sanción y afirmar que ellos no se han sobrepasado en el presupuesto y de esta manera desafiar al tribunal supremo electoral a continuar con sus actividades proselitistas.